...del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el Herrero, pero él me encontró primero. No atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Raij y los Rojos. Tendrás que disfrazarte. Ponte este mono sobre la... No pasa nada, muchachos. Viene con nosotros. Venga, asalta el agujero, Artión. Aprende el supermano, Artión. Aprende el supermano, Artión. Aprende el supermano, Artión. 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 No pasa nada. ...y lo mató con su cuchillo. Tú no pareces tan fuerte como mi tío. Tendré que ayudarte o nos comerán a los dos. ...y lo mató con su cuchillo. 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 ...debían ser lanzados desde el centro de mando, en D6. Pero no sabemos dónde está, ni si sigue operativo. Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. Debemos ir allí. ¡No te muevas! ¡Decid vuestros nombres! Somos fascistas. Hemos venido a conquistar vuestra estación. ¡Hullman, ¿eres tú? ¿Tienes suerte de que Petrovis no esté? ...y lo mató con su cuchillo. ...y lo mató con su cuchillo. ...y lo mató con su cuchillo.